La muestra es una jornada abierta a la comunidad para compartir y conocer los aprendizajes y las prácticas pedagógicas al interior de la institución, que se dan al interior de la institución. En esas prácticas pedagógicas, los docentes o docentes de formación general ponen en práctica distintas herramientas o estrategias creativas, innovadoras, para lograr que los alumnos construyan aprendizajes significativos. ¿Vemos espacios de la institución copados por artistas, chicos que están explicando qué es lo que estuvieron trabajando? ¿Un poco ese es el objetivo de lo que ustedes quisieron hacer en el día de hoy? Sí, ese es uno de los objetivos del día de hoy, mostrar lo que se hace dentro de la institución, con el aporte de distintos actores que están trabajando dentro de la institución o que pertenecen a la comunidad. Bueno, Mara, contanos un poquito cuáles son esos proyectos, cómo se fueron dando a lo largo del año, porque esto no es un trabajo que se hace de un día para el otro. Sí, exactamente, como vos decís, son proyectos anuales que se han trabajado desde primero a séptimo grado, con diferentes temáticas. Cada proyecto está adaptado a la realidad de cada grupo, entonces ellos en función de esas necesidades que descubrieron o de los aprendizajes que tenían que trabajar, diseñaron diferentes propuestas. Los chicos de primer ciclo, de primer grado, trabajaron con un proyecto sobre valores. Segundo grado hicieron una propuesta como muestra de la excursión educativa que tuvieron a Matilde, el proyecto es del trigo al pan, el circuito del trigo al pan. Tercer grado trabajó con las culturas de los inmigrantes, también como, digamos, desprendido del aniversario de la colonia. Cuarto grado trabajó las emociones, con un proyecto de emocionarte. Y quinto grado trabajó un proyecto a raíz de la problemática de la alimentación de los niños, que se llama Crecer sano, un proyecto de vida saludable. Sexto grado trabajó a partir del mundial y desde esa temática desprendieron los vínculos entre ellos, buenos, malos tratos. Y séptimo grado hizo un trabajo a partir de una novela, Caídos del Mapa, que ellos también trabajaron durante todo el año y que como cierre realizaron un cortometraje. Exacto, porque todos quieren ir a ver al cine. Hay cola para el cine, sí, fue una de las actividades que más atrajo. Pero bueno, todos los proyectos, en todos los que están, está plasmado este trabajo de gran parte del año, ya te digo, de acuerdo a la situación que necesitaba cada grupo. Seguro. Isabel, obviamente uno tiene una apertura, un cierre, se invita a las familias, que vemos muchos papás que están transitando los pasillos y la escuela. Sí, realizamos hoy a la mañana el acto de apertura con la presencia de autoridades. En la apertura se presentó el taller literario de la institución, presentó una obra de teatro y además en conjunto con las áreas de formación general, dentro del proyecto de quinto grado de vida saludable, los chicos participaron con un baile y música con máscaras. Entonces, queriendo mostrar, digamos, a través de las máscaras, que todos somos iguales, que no vemos en realidad la cara que hay detrás de ellas. Y ahora, a las 14 y 30, vamos a hacer el acto de cierre, donde se van a presentar el cierre del proyecto de tercero, que engloba las colectividades que han pasado y que siguen pasando por nuestra localidad, con la presentación de algunos bailes y música, el coro de coros, que va a presentar algunas canciones que se desprenden del mega concierto del que ya participamos, y los chicos de primero que cierran con una canción sobre valores, que también da el cierre, digamos, al proyecto de ellos. Exacto, Mariel, para finalizar, muchas personas que aportan para este proyecto institucional, que trabajan durante todo el año, no solamente docentes, equipo directivo, sino también cooperadores, bueno, seguramente todos hoy están en esta actividad. Sí, en esta actividad participan un motor de actores, como dije antes, los que están trabajando dentro de la institución, como ser docentes, docentes de formación general, el equipo directivo, los asistentes escolares que hacen que la institución esté en orden y en las condiciones de limpieza que está, y también representantes de los organismos coescolares, cooperadora, club de madre, el centro de exalumnos, y distintos representantes de la comunidad que tuvieron injerencia o participación en los diferentes proyectos. ¡Gracias!